Ser bombero no es fácil, sobre todo en estas fechas que les impiden estar cerca de su familia en las festividades, pero el deber de servir a la población ante un evento de riesgo es lo primordial. Para uno pues ya es normal la familia, pues tiene unos años aquí, pues la familia lo toma en cierta forma hasta normal, yo tengo aquí 21 años, y pues ya me ha tocado navidad, año nuevo, cumpleaños. Pues se empezó como un hobby, ya se hizo un trabajo, una forma de vivir, duré de voluntario cerca de 15 años, y ya después ya se hizo un trabajo, ya es lo que yo vivo, y pues ahora sí que es, te pagan por hacer lo que te gusta. Pues ayudar a la gente, suena medio trillado, pero es el ayudar, el servir, ese es el pago. Hay gente que no siempre te dice gracias, o no siempre te dice alguna cosa buena, a veces hasta al contrario, te llegan a decir que no está bien lo que hiciste, pero tu pago es muy, 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 muy tuyo, es tu satisfacción propia, nada más. Uff, se ganan amigos, amigos y buenos momentos, y también se pierden amigos a veces, se pierden momentos a veces con la familia, si llega a pasar, fiestas, compromisos, que dices, ay me toca dominical y hay fiesta el sábado y pues vas pero no tomas, o vas y no te desvelas tanto, porque tienes el compromiso de venir aquí el domingo a las 8 de la mañana, y estar pues lo mejor que se pueda físicamente y mentalmente, entonces sigas a perder celebraciones, o dejarlas a medias, porque si se llega a comprometer uno, aunque es uno voluntario, se compromete uno muchísimo, y si llega a haber problemas con la novia, cuando tenía novia, problemas con hijos, porque no llegas a la escuela, porque no nos acompañas y otras cosas, pero también hay cosas agradables, pues, como lo mejor que me ha tocado la verdad, digo, ahorita hago lo que me gusta, ya no estoy 100% activo, ya estoy más en lo administrativo, no tanto en lo operativo, pero creo que es de lo mejor que me ha pasado, yo soy de oficio mecánico, pero pues dejé eso por venirme para acá.